Tenemos un 58% de ocupación de camas COVID, hemos bajado considerablemente los últimos dos días, pero la positividad se ha elevado a cerca de un 15%. Eso hace que desde el día de hoy hemos informado que todas las actividades de masa siguen suspendidas, están prohibidas los cumpleaños, las bodas, las actividades deportivas que concentran personas, están prohibidas las jugadas de gallos y todos los establecimientos comerciales deben adaptarse a las normas establecidas con el Ministerio de Salud. ¿En relación a la vacunación? Entendemos que hay una huelga apartada por dos días aquí, y eso hace que inclusive el personal de apoyo que nosotros recibimos para este grado de la vacuna esté en los centros castrenses, que no pueda estar con nosotros, y el proceso de vacunación aquí ha sido suspendido mientras este proceso se viene. Además estamos en un barrio muy caliente, donde se concentra la mayoría de las actividades de domingo.